Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas, se ha reportado el fallecimiento de un reconocido futbolista uruguayo cuyo nombre es Juan Izquierdo, quien se había desplomado hace un tiempo en un partido de la Copa Libertadores en Brasil. Pero, ¿qué fue lo que pasó y de qué murió particularmente Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Montevideo? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles, así que comenta una frase alusiva si conocías a este jugador, suscríbete a este canal y comparte este video para poder informar a las demás personas, vamos a conocer todos los detalles. Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. Que en paz descanse Juan, estará siempre con nosotros. Fue lo que había publicado el equipo uruguayo en su cuenta de Eds o también conocida como Twitter, y es que el Nacional de Montevideo está muy conmocionado por esta fuerte noticia. Y es que se sabe que Juan Izquierdo, quien se había desplomado al minuto 83 del partido disputado en el Estadio Morumbí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, tuvo un momento bastante delicado y fue trasladado de inmediato al médico. En esos instantes, muchísimas personas estaban a la expectativa de si se iba a salvar o no Juan Izquierdo, aunque algunos medios decían de que no era nada grave. La verdad es que mientras pasaban los días, no recibió el alta médica y por el contrario, seguía internado en terapia intensiva. Esto obviamente motivó a un desesperado pedido de su familia, donde le pedían a sus seguidores que rezaran y oren por él. Lamentablemente, el día de hoy, martes 27 de agosto, acaba de fallecer a sus apenas 27 años de edad. Indudablemente una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.